El maletín está claramente marcado como equipaje diplomático. No lo abran. La llave, por favor. Saul Berenson. Judío, ¿sí? Norteamericano. Un oficial de seguridad libanés debería saber que eso no se hace. No se hace a menos que en realidad trabaje para alguien más. Como Hezbollah. No se hace a menos que en realidad no se haga nada. Si no regresamos...